Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca sé Baje, no se falta nada, si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca sé Baje, no se falta nada, si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca sé Baje, no se falta nada, si estás tú No se falta nada, baby Dice Ay, que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Baje, cuando te despiertes Levanta mentes, que te vayas Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca sé Baje, no se falta nada, si estás tú No se falta nada, baby Yeah Trajo Alejandro Go, yeah Con los unibus Tu verse entertainment Con los sensei He's a nice guy Baby Baby Girl